La invitamos a visitar nuestros sitios de internet gozoipaz.mx sinjatorah.org en español yacosuel.net en inglés nuestro radio sinjatorah y el canal de YouTube Shalom132 usted encontraba videos audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar recuerde en esta congregación no se hace negocio con la palabra de nuestro Elohim vamos a ver esta parasha que corresponde a este Shabbat ¿estás gozoso? bendito es el nombre de Yahweh y es la parasha Mishpatim Mishpatim hace tiempo cuando empezamos a estudiar la Torah hablábamos sobre los Mishpatim sobre los Jukim para algunos amados Ajim no les quedó muy claro que era eso ahora va a quedar más claro miren dejen que vaya yo ministrando así suavecito despacito ¿de acuerdo? no importa que nos vayamos a las 2 de la mañana amén a ver esta parasha anóntenlo va de Shemot de Éxodo 21 1 al 24 verso 18 del 21 1 al capítulo 24 verso 18 ahora Mishpatim quiere decir ordenanzas reglamentos eso quiere decir Mishpatim ahora lo veanme tantito aquí en el caso de los Mishpatim son ordenanzas y reglamentos que nos ahorita notan déjenme explicarles esto amados Ajim que nos sirven para nuestra vida diaria para muchas cosas en lo en lo en lo espiritual y en lo secular esos son los Mishpatim entonces ¿por qué estudiamos Torah? uno porque amamos al Eterno él es el rey entonces el rey tiene reglamentos tiene leyes un rey tiene que tener las leyes con las cuales va a gobernar y entonces la ley la Torah de lo es lo que nosotros nos sirve para desenvolvernos aquí en la tierra y poder llegar a los Shamaim entonces los Mishpatim que vamos a ver acá en estos capítulos en esta parasha son de carácter social anótelo entonces son ya dijimos que son ordenanzas son reglamentos de carácter social ahora probablemente tú y yo amados Sahin allá acá hacíamos muchas cosas antes según la educación que cada quien tuvo en su hogar si tuviste unos papás buenos que no robaban no mentían etcétera etcétera se formó en ti un carácter es decir independientemente el temperamento es otra cosa eso ya lo he explicado y entonces así te relacionas ahora en la vida ¿por qué estudiamos Torah? porque nos conviene estudiar Torah para llevar una mejor calidad de vida entonces estas ordenanzas son de carácter social es decir con el prójimo anótalo o sea lo que vamos a hacer con nuestros nuestros hermanos inclusive con los que no son hermanos pero generalmente aquí habla para los Sahin esos son los Mishpatim son ordenanzas son reglamentos de carácter social y generalmente se emplean con el prójimo lógico es decir como comunidad israelita aleluya ahora los Jukim anoten esto los Jukim son mandamientos que son difíciles de comprender son difíciles de comprender en pocas palabras si gustan anotar esta expresión no tienen una explicación lógica para nosotros pero para el eterno si entonces son difíciles de comprender y no tienen una explicación lógica para nosotros para el eterno uff él es todopoderoso ejemplo de Jukim la vaca roja recuerdan eso ya quedó ministrado en los cinco libros de Moshe ahora en sí la vaca roja no es que la Torah sea abolida pero en el caso de la vaca roja eso ya no se va a hacer porque Yahshua es el Mashiach para que ustedes tengan como tarea van a ustedes entonces a buscar en su concordancia de su tanaj vaca roja etcétera y entonces tú escuchas o ves el video donde está esa explicación de la vaca roja ¿de acuerdo? eso va a quedar como tarea pero eso es un mandamiento que ya no tiene era difícil de comprender inclusive bueno no les quiero decir más pero ya todo está ministrado en los cinco libros de Moshe ¿quién recuerda? no quiero que me digan que dije ahí que ministré pero ¿quién recuerda esa explicación más o menos? aleluya entonces quiero que lo busquen ¿de acuerdo? de hecho ya es muy difícil hacer ese mandamiento de hecho no se va a volver a hacer ahora bueno eso los videos los encuentran en el canal de YouTube Shalom132 ahora hay otro tipo de mandamientos que se llaman edot edot si quieres anotarlo así ed de dedo e perdón de Ernesto d de dedo o t edot son mandamientos sencillos y específicos por ejemplo la mesusa los ipsip esos corresponden a edot esos no son ni mishpatín ni juquín entonces son mandamientos sencillos pero que nos recuerda que el eterno está presente en nosotros o entre nosotros está en nosotros entonces la mesusa y los ipsip son edot juquín difíciles de entender mishpatín de carácter social ahora ya quedó más claro si ahora vamos a Devarín Deuteronomio 4 en Deuteronomio 4 vamos para allá y en el verso 44 vamos para allá Devarín 4 Deuteronomio 4 de eso se tratan las clases que va a haber los días miércoles porque muchos hermanos dicen bueno porque está diciendo Devarín de Deber de hablar los mandamientos que el Ojin Yahweh habló a Moshe ¿de acuerdo? sí entonces tú ya lo sabes pero hay miles de almas yo diría millones de digo millones de almas que están haciendo que necesitan saber eso y no podemos ser egoístas de nosotros seguirnos de largo aprendiendo más y lo peor sería no practicarlo y que otros no sepan ni siquiera lo necesario tienes Devarín 4 44 esta pues es la Torah de Moshe que de Moshe puso delante de los hijos de Israel 45 estos son los testimonios los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Mishraim a ver todos 44 y 45 Omen entonces hay estatutos hay decretos etcétera etcétera ahora desde la época de Abraham ya existían si no estaba la Torah todavía como tal pero ya existían estatutos ordenanzas decretos vamos a ver Bereshit 26 en Génesis 26 verso 5 vamos para allá Bereshit 26 verso 5 Aleluya entonces está hablando de varias cosas a la vez pero no es que sean lo mismo en Bereshit 26 5 cuando lo tengan me dicen un homen por cuanto por cuanto o yo abrajan mi voz y guardo mi precepto mis mandamientos mis estatutos y mis leyes a ver todos el 5 Amen Aleluya entonces está hablando de varias cosas a la vez pero no son lo mismo todas las constituciones de los países tienen su origen en la Torah desgraciadamente van torciendo las constituciones etcétera etcétera y entonces van violando las cosas pero su inspiración fue en la Torah ya lo hemos explicado ahora por ejemplo hay una fiesta que se aproxima para este próximo miércoles que es Rosjodes vamos a ver en qué entra la fiesta de Rosjodes y por qué es pecado trasgredir Rosjodes es decir Rosjodes es una fiesta de suma importancia que es para estar sumamente alegres porque también es renovación habla de renovación y les dejo de tarea amados Sajín revisar el video o bien el audio de Rosjodes para que vean la explicación y eso también lo vamos a empezar a ver los días miércoles para que los nuevos hermanos vayan aprendiendo entonces Rosjodes no es un Shabbat no se guarda como Shabbat se puede comprar se puede vender etcétera etcétera pero de que hay que exaltar al Eterno en ese día y escuchar Torah hay que escucharlo es un estatuto vamos a hacer que es un estatuto vamos por favor al Salmo 85 a 81 perdón vamos para allá entonces es estatuto quiere decir que lo estableció el Eterno y eso lo estableció está bien y si somos mesiánicos hay que cumplirlo aleluya Salmo 81 si cuando lo tengan me dicen un homen todos lo tienen cantad con gozo a Elohim fortaleza nuestra fíjate como empieza el Salmo cantad con gozo todos los mandamientos debemos de hacerlos con alegría cantad con gozo a Elohim fortaleza nuestra a Elohim de Yaacov aclamad con júbilo entonces es exaltación entonad canción o canto y tañed el pandero el arpa deliciosa y el salterio o sea con instrumentos tocar el shofar en la luna nueva en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne es una fiesta solemne porque estatuto es de Israel ordenanza del Elohim de Yaacov te das cuenta cuando una persona dice es una fiestecita cualquiera chiquita no, no voy hasta Shabbat trasgredió Torah no cumplió Torah se perdió una bendición entonces no seamos insensatos este miércoles a exaltar al eterno a más no poder en Rosjodes a ver todos desde el verso 1 al verso 4 a una sola voz y fuerte Amén es un estatuto se tiene que cumplir de acuerdo ahora está ahí la cita de números 10 días y eso ya lo hemos ministrado entonces vuelvo a repetir si tú quieres saber más de Rosjodes busca el video o el audio de Rosjodes como es un estatuto entonces hay que cumplirlo ahora este en que embona Mishpatim no Edot tampoco es un juquín anótenlo es un juquín es decir es una ordenanza es una ordenanza ahora podríamos decir como que no tiene una explicación lógica para que nos hemos de reunir el Edén no sabe lo que hace pero nosotros como Mishpatim sabemos que Yahshua vendrá en un Rosjodes empalmado lógico con un Yonteruá aleluya entonces debemos de cantar con gozo porque un Rosjodes empalmado con un Yonteruá vendrá Yahshua Hamashiach y será la redención total eso falta poco tiempo ¿de acuerdo? es un juquín no tanto juquín es un juquín J-U-Q de queso ¿de acuerdo? ¿amen? ahora anoten esto en sus apuntes es una ordenanza ya lo tienes en la Biblia pero es una ordenanza del Elohim de Jacob tú ya lo tienes en tu Tanaj es una ordenanza del Elohim de Jacob podemos decir en sí que este juquín tiene una algo especial es un mandamiento es un estatuto y es una ordenanza tres cosas así como el Shabach es una señal es un pacto y es un mandamiento este es mandamiento estatuto y ordenanza aleluya para que jamás de los jamases ni allá ni acá vuelvas a decir es Rosjodes una fiesta chiquita no voy no hagas eso es una insensatez no lo volvamos a hacer aleluya porque pesa mucho esta fiesta pesa muchísimo esta fiesta de este Rosjodes al siguiente será primero de Aviv y habrá habrá eclipse de sol entonces algo ya nos está avisando el Eterno y sobre eso ya hemos platicado pero vamos a platicar más dentro de ocho días en Shabbat ahora vamos otra vez a Shemot donde estábamos amados Sahin allá Shemot 21 y en esta parasha entran las fiestas del Eterno de acuerdo en el capítulo 23 ¿sí? entonces voy a ministrar ahorita sobre las fiestas que ya te lo sabes pero como un recordatorio y después vamos a ver algunos algunos pasoquím por ejemplo dice el 14 tres veces en el año me celebraréis ¿qué? 23 14 capítulo 23 aquí entran las fiestas en esta parasha entran las fiestas del Eterno 23 14 tres veces en el año me celebraréis fiesta a ver todos el 14 ahora permítanme comentarles esto esta parasha va hasta el capítulo 24 verso 18 vamos para allá vamos para allá para ir enfocando entonces mejor las cosas ¿de acuerdo? sí 24 18 y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches ¿todos? Amén y te remite a Devarín Deuteronomio 9 9 ¿por qué? porque Deuteronomio es un resumen aparte de otras ordenanzas es un resumen de todo lo que sucedió con los Bené Israel ahora fíjate muy bien vamos a a empezar con el capítulo 21 vamos para allá otra vez hacia atrás 21 aleluya amén 21 a ver vamos al 21 dice estas son las leyes que les pondrás si comprares siervo hebreo o sea esclavo hebreo seis años servirá más el séptimo saldrá libre y en las traducciones dice Devalde ahora fíjense muy bien lo que voy a bueno para empezar quiero que anoten en su tanag lo que quiere decir realmente Devalde anótenlo sin pagar nada no es Devalde hay una gran diferencia entonces sin pagar nada ahora ya quedó todo esto ministrado en los cinco libros de Moshe en video y en audio pero déjenme explicarles esto amados Zahim miren mucha gente al leer este verso dice dicen así ellos no que para Dios todos somos iguales porque si para Dios así es dice la gente si para Dios todos somos iguales porque como comprar un esclavo hebreo no 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 se le está entendiendo en sí el contexto anoten esto era comprar un hebreo que estaba como esclavo con otra persona un gentil pues a ver anoten la idea era comprar o sea rescatar pues comprar a un judío que estaba como esclavo con un goy es a lo que se refiere hermanos me dice no no me espero nos vamos tranquilos si entonces las personas que dicen pues no que para Dios todos somos iguales como que comprar un siervo judío entonces cual libertad no es miren a ver en sí por ejemplo en el caso de Joseph en el caso de Joseph el hijo de Jacob él fue comprado por quienes por quienes por los ismailitas si y era para servir toda la vida hasta morir pero Yahweh lo usó aleluya y lo ensalzó aleluya enalteció a Joseph aleluya ahora aquí lo que está hablando es que si un israelita veía que un goy había capturado tenía como esclavo a otro judío el israelita el judío pudiente pudiera comprar ese judío para traerlo a su servicio le serviría seis años y al séptimo libertad que tremenda es una por así decirlo es una ley un mandamiento de rajamín de mucha misericordia de mucha compasión ahora si se le entendió aleluya entonces anota la idea porque si no después se olvida si caían en manos de goyim estamos hablando de israelitas le servirían a ellos toda la vida y los maltratarían ustedes me dicen para que pueda yo continuar amén ahora vamos a la lectura me espero me espero ahora verso 2 otra vez si comprares siervo hebreo no es que yo le agregue sin a la torá sino que es voy a decir la idea si comprares esclavo hebreo que está en manos de un goy ahora se le entendió mejor si seis años servirá más el al séptimo saldrá libre sin deber nada sin pagar nada que tremendo es un regalo ahora fíjense muy bien seis años era para purificación por así decirlo anótenlo seis años de purificación por qué de purificación por qué recuerda no había venido Yahshua Jamashia por qué de purificación porque como siervo a un goy muchas veces se contaminaban con todas las ideas de los goyim entonces seis años estaría purificándose de todas las ideas idolátricas de los goyim se le va entendiendo vayan anotando las ideas amén ahora dice aquí más el séptimo saldrá libre y entonces entendemos claramente no es que seamos esclavos nosotros no somos esclavos seis días trabajamos y en Shabbat descansamos y significa el milenio significa Yobel significan muchas cosas significa libertad anota significa Shabbat significa libertad jubileo ya lo hemos ministrado de júbilo de gozo no de recibir plata porque realmente ya me voy a jubilar están esperando su dinero no bueno es algo de pues en lo secular pero es de Yobel de gozo aleluya el milenio el Shabbat milenial la libertad total entonces para que quede más clara la idea porque yo sé que hay amados ajín que necesitan y no no me estoy burlando no 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 que necesitan que se les repita una dos o hasta tres veces anoten esta frase anoten esta frase comprar a los extranjeros los esclavos hebreos eso es comprar a los extranjeros los esclavos hebreos rescatarlos para Israel aleluya que el eterno es libertad ahora vamos al verso 3 tienen éxodo 21 verso 3 si entró solo solo saldrá si tenía mujer saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo y si el siervo dijere yo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no sal perdón a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo llevará ante los jueces recuerda los jueces de Israel y le hará estar junto a la puerta o al poste donde estaban las autoridades ya lo hemos ministrado y su amo le orará a la oreja con Lelna y será su siervo para siempre pero eso es si el que ya salía libre que amaba tanto a su amo estaba tan contento ahí con él en su casa sirviéndole que de él mismo decía yo quiero seguir sirviendo ¿de acuerdo? aleluya ahora nosotros no somos esclavos de Yahshua sin embargo aquí hay una enseñanza trasfondo nosotros no queremos irnos a otro lado nosotros queremos quedarnos con nuestro señor para siempre exaltamos alabacados aleluya él nos dice que somos amigos bendito es Yahshua Amashia ahora vamos hacia el verso 15 vamos hacia el verso 15 va quedando claro ¿verdad? el que hiere a su padre o a su madre morirá a ver todos Amén ahora vemos ahora como porque está profetizado los hijos maltratan a los padres nada más con grosería sino con golpes y hasta los matan eso es pecado de muerte o sea es uno de los mandamientos que se honre al padre y a la madre y en el caso por ejemplo dice el que hiere a su padre o a su madre morirá nada más con las palabras físicamente lo hacen ahora es pecado de muerte eso entonces mucha gente se maldice ahora esto va para ti Amado que eres papá o que eres mamá y que tus hijos no quieren nada con la Torah y te han maldecido por tú guardar la Torah quiero que sepas esto es algo muy serio ellos ya se maldijeron ahora nuestra posición no es señalar ya está maldito ya no se va a salvar no tenemos que orar con más fervor ayunar con más fervor por tus hijos porque si no se arrepienten entonces ya vamos se van a perder del todo es ahora cuando tenemos que orar por ellos de acuerdo el hecho miren es que aquí vienen muchos hermanos de visita bendito hoy tuvimos mucha visita aleluya tenemos muchos visitantes bendito es el abacadosh muchos de ellos me dicen Roe yo pongo los audios todo el día etcétera y mi hijo llega y me agarra la grabadora y me la avienta y ya la quebró o hasta la computadora que tanto te pasa escuchando ese Roe etcétera etcétera lógico está lleno de demonios el muchacho la muchacha etcétera y luego maldicen a sus padres eso es herir al padre o a la madre entonces se maldice porque ellos tú estás escuchando Torah pero hay que orar rápido y ayunar y quizás el eterno tenga rajamin de ellos y los alcance es algo muy serio hermanos es algo más serio porque es pecado de muerte ahora lo vamos a ver ahora el verso 17 igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá de alguna manera si le si le si le hace un daño con las palabras o le pega de todas maneras es maldito y entonces esa gente Yahshua por su inmensa rajem vino y él quiere que todos se salven eso está en la tanaje entonces vamos lo que nos toca a ti y a mí es orar con más fuerza vamos al verso 21 bueno perdón vamos a déjenme ver 23 esto ya está administrado más si hubiera muerte hubiera muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo 24 si me siguen diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe entonces no se trata y lo vuelvo a repetir por amor a los nuevecitos de que si alguien le sacó un ojo a alguien el otro le saque un ojo al otro no anótenlo para los nuevecitos se trata de pagar el daño se trata de pagar el daño por eso te digo que las constituciones se basan a la Torah se trata de pagar el daño no es sacarle el ojo al otro sino cubrir el daño de alguna forma porque un ojo no tiene precio cubrir el daño amén ahora ya habíamos leído el 16 perdónenme que vaya yo para atrás un poquito el verso 16 dice así mismo el que robare una persona secuestro si lo tienen y la vendiere o sea cuando piden rescate o si fuere hallada en sus manos morirá bendito es el abacados pero ya había yo ministrado en aquel en aquel tiempo que ahora intervienen los derechos humanos y espérense tantito porque tratan mal a este secuestrador vamos a pasarle su café y sus pantuflas que esté más cómodo del señor no o sea es una ridiculez lo que hacen las autoridades a nivel mundial es una ridiculez bendito es Yahweh ahora que es en si el pecado de muerte uno de los pecados de muerte de las blasfemias contra el Ruajacodis eso ya lo hemos aprendido pero lo vamos a profundizar todavía más un pecado de muerte o sea todo lo que diga pecado de muerte es cuando uno transgrede la Torah sabiendo que no se debe de transgredir algo por ejemplo es como comer levadura en Pesaj y Hamadza voluntariamente comerlo pues si alguien se le olvida si alguien se le olvida de nuestros hermanos aquí y allá que no se debe de comer levadura y come y de repente alguien le dice oye comiste una galleta con levadura y es pesa es Hamadza y hasta la escupe perdón no hay problema no hay pecado pero hacerlo voluntariamente si le cuenta como pecado porque ya sabe Torah entonces ahora yo puse ese ejemplo de comer levadura en Pesaj Hamadza pecado de muerte está yendo contra la Torah el etero no quiere que vayamos contra su Torah no ahora veamos el Shabbat el Shabbat se transgrede es pecado de muerte lo dice la Torah el que transgreda el Shabbat será cortado de su pueblo ¿está? o no está o somos medio mesiánicos y como que le cortamos tantito con unas tijeras a la Torah imagínense sería maldición y entonces no hay problema oye tú guardas no yo ya no voy a mi negocio nada más transfiero dinero de una cuenta a otra en Shabbat está transgrediendo el Shabbat ya pegó ya y es pecado de muerte la persona puede seguir viviendo puede seguir viviendo etcétera y jajaja y haciendo negocios y haciéndole al loco pero ya transgredió Shabbat y es pecado de muerte o no o no es pecado de muerte no se oye o no si es pecado de muerte será cortado del pueblo y se acabó es terrible entonces veamos si estamos guardando bien la Torah o no ahora yo sé que más casas de Judá se está conectando y los bendigo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach cuál es nuestra función como mesiánicos creemos en Yahshua como el Mashiach y nosotros guardamos la Torah pero no legalismos de hombres guardamos la Torah es decir si yo me levanto y me 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 por por ya por costumbre me abrocho el zapato derecho o el izquierdo eso no interesa no, no trasgredo Torah pero esos son legalismos de hombres pero si yo trasgredo el Shabbat sabiendo lo que no lo debo de trasgredir entonces sí cuidado y fíjate desgraciadamente a veces hablan sus propias palabras van en pos de sus propios caminos y están trasgrediendo el Shabbat entonces viene Pesaj y siempre haga un recordatorio que debemos de guardar mejor la Kedusha no se trata entonces no puedo ni respirar en Shabbat no, el Shabbat es libertad aleluya por eso estamos acá y entonces estamos gozosos etcétera no trasgredimos no hay problema es fácil guardar la Torah se llama uno alabacadosh lo que ministraba yo sobre el siervo no se quiere ir queremos estar nosotros queremos estar todo el tiempo con nuestro abacadosh servirle por la eternidad aleluya ahora ponía yo el ejemplo hace ocho días o hace quince sobre aquel que recogió leña en Shabbat y entonces lo llevan ante Moshe y el eterno le dice apedrenlo y matenlo ahora él lo hizo intencionalmente en Shabbat vamos a llegar a esa parte en las parashot él lo hizo intencionalmente ya se le había advertido ahora recordemos que nosotros somos el cuerpo de Mashiach si esa persona no hubiera sido cortada del pueblo entonces después todo Israel estaría transgrediendo en Shabbat recogiendo leña en Shabbat o no o sea porque se va contaminando la gente ah bueno entonces no hay problema no no hay problema hazlo no el eterno dijo matenlo ahora a nosotros en estos tiempos no nos toca matar a alguien no pero el eterno se encarga de ello cuando una persona está grave cuando una persona lo vi mucho en el terremoto del 85 y que el eterno nos guarde de todo ello la gente quedaba apretada ante ante una pared etcétera y una pierna ahí se le quedó prensada muchas horas y la pierna murió por la presión entonces se le tenía que amputar la pierna para que la persona viviera se tuvo que amputar a este transgresor de Shabbat de la leña para que viviera Israel ¿quién entendió? ahora hasta la fecha no solamente en los terremotos y la gente sufría se le tiene que cortar la pierna si quiere usted vivir y ellos querían vivir amputar la pierna en la actualidad por ejemplo pacientes diabéticos o que tienen por ejemplo una gangrena por fumadores porque el cigarro también crea muchos problemas más que el enfisema y entonces se le tiene que amputar un dedo o dos dedos o tres dedos o todo el pie o hasta la rodilla o hasta la cadera con tal de que se salve la vida de esa persona bueno fue lo mismo que ocurrió perdónenme que sea repetitivo en el hombre que en este hombre que trasgredió el Shabbat agarrando leña las cosas que se que se hacen en una quejilá allá los amados de Rohim y aquí un servidor a veces parecen drásticas pero preferible cortar el cáncer antes de que se extienda en una quejilá de acuerdo si porque vamos eso es lógico la persona ve que se trasgrede algo y entonces sigue trasgrediendo y sigue trasgrediendo y se sigue trasgrediendo ya no hay Torah ya no hay autoridad ya la Torah se hizo a un lado y entonces otra vez Goyim el eterno no lo quiera capítulo 22 capítulo 22 en el verso 3 esto ya lo ministra nada más es un recordatorio si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muere el que lo hirió no será culpado de su muerte pero si fuere de día el autor de la muerte será reo de homicidio el ladrón hará completa restitución si no tuviera con qué será vendido por su hurto entonces era muy diferente en la noche al día ahora fíjense muy bien todas estas fumigaciones que están habiendo ahora fumigan más de noche porque no se ve ¿sí? ¿sí? ¿sí o no? ahora bueno quiero explicar en esta forma a ver pero quiero irme mire lo que les voy a avisar ahorita es bastante serio por favor nadie se ría porque hay una historia que después les he de contar y son cosas trágicas que sucedieron en los familiares hacia arriba pongan atención por favor miren quiero que veamos el verso 18 ahorita les explico otras cosas a ver a la hechicera no dejarás que viva a ver ¿cómo dice el 18? amén ahora lo siguiente que voy a decir es bastante serio les pido mucha seriedad en esto bendito es el abacados mucha gente fue quemada en la hoguera por la inquisición española católica romana y apostólica por una sola palabra por pronunciar una sola palabra nosotros para orar nuestras mujeresitas cuando encienden las luces del Shabbat en la casa no en la quejila en la casa y nosotros como varones les hemos enseñado al menos yo aquí como roe pues a la comunidad baruj ata atonai eloheino melha olam bendito eres tú elohim rey del universo ¿es así? por una sola palabra para el encendido de las velas las mujercitas ellas con el hebreo fluido decían baúja baúja y entonces los soldados hijos del diablo de la inquisición decían prenden luces no se rían y dicen bruja baúja porque las bendito algún día les voy a contar más cosas nuestros antepasados decían así y por decir baúja los soldados entendían está diciendo bruja y está invocando a alguien y está con unas velas entraban las agarraban de los cabellos los niños gritando ya tenían toda su mesa de Shabbat lista las llevaban y sin enjuiciarlas amarrarlas y quemarlas vivas ahora entiendes por qué ministro con tanto celo y algún día vamos a platicar más cosas ahora entiendes por qué no permito pecado ni gente que le haga al payaso y que se diga mesiánico y que diga que guarda Torah y que vamos no soporto eso porque sé de dónde vengo bendito es Yahshua Mashiach y el eterno permitió que unos familiares dijeran sí al catolicismo pero siguieron guardando la Torah escondidas etcétera 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 y hubo ciertas cosas que algún día platicaremos ya y bendito es el abacados que por eso estoy acá el eterno es perfecto él tiene mucho él es perfecto él tiene todo en sus manos y yo bendigo el nombre de nuestro abacados en este pleno Shabbat él es grande él es hermoso y él quería la restauración para todos amén ahora solamente fueron pretextos de esos hijos de Satanás solamente fueron pretextos de estos hijos del diablo ellas estaban haciendo la ordenanza de guardar el Shabbat de estar felices en Shabbat con sus hijitos etcétera 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 entonces vienen cosas más terribles nosotros debemos de guardar con más celo la bendita Torah y no negar a Yahshua jamás no negar nuestra fe jamás 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 en las próximas vamos a entender más cosas de por qué debe de ser este celo pero ese celo no se compra ese celo se trae en la sangre escuchen bien ese celo no se compra pero si se puede fíjense no se compra ese celo pero si se puede imitar el celo de guardar la Torah diciendo yo quiero el fuego del Oaxacodes que tiene este o que tiene esta o que tiene el otro o que tiene esta otra o que tiene ese hermano eso si se puede después vamos a entender más cosas de acuerdo ahora el 22 21 y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto a ver todos el 21 cada quien sabe su historia etcétera de donde venimos algunas cosas no las sabemos pero yo te voy a decir algo fíjate muy bien porque hay muchos ahora van a saber algo bien bonito miren y no me jacto de nada a ver muchos muchos me han dicho ¿cómo aguanta usted tanto? ¿y por qué si usted adelante ya se hubiera ha ido a agarrar sus maletes y ha ido a Israel o por qué o qué es lo que le hace mover es que este Pazuk en especial lo entiendo bien ahora tú lo vas a entender tú vas a entender más cosas miren el verso 21 dice ya al extranjero no engañarás ni angustiarás ahora ¿qué es eso? he ministrado la Torah yo no sabía nada también perdí mis raíces y volví a donde correspondo igual tú y entonces y perdón que me mencione primero pero es que así es el orden y entonces no angustiar al que al que aprende lento no angustiar anótalo porque es extranjero él tiene otra mentalidad si no yo ya me hubiera ido ahora tú no eres extranjero no te confíes tanto de los apellidos porque hay muchos apellidos que ni siquiera son cefarditas no te confíes tanto de eso no digas tengo el apellido Jiménez y entonces soy judío no te confíes tanto en eso confíate en tu corazón porque muchos árabes también se apellidan Jiménez si si queda claro la lección o sea no nos confiemos tanto de cómo nos apellidamos confíate en tu corazón es un decir confiamos en Yahweh pero confía en lo que dicta tu corazón y eso lo vamos a entender si el eterno lo permite en la próxima para allá entonces no te confíes tanto no presumas de tus apellidos que te apellidas es etta por todos lados no 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 a lo mejor ni es así no confíate en tu corazón y otra o sea puede ser que si eres israelita otra por favor que te enamores de Yahweh y su bendita Torah y eso te hace israelita si queda claro si o sea que yo exijo acá ven para acá pero rápido esto el otro aquí aquí eso no es angustiar eso es servir al eterno bien rápido aquí se refiere cuando dice y al extranjero no engañarás ni angustiarás no hay que angustiar vamos en pocas palabras no presionar para que aprenda rápido alguien que es extranjero si quedó claro más claro eso no ahora otra cosa es el necio que no quiere aprender pero no burlarse si quieren anotarlo así no burlarse de los que no aprenden rápido no burlarse de los que no aprenden rápido aleluya amén si vamos bien ahora verso 22 a ninguna viuda ni huérfano afligiréis a ver todos amén ahora cuando llegamos a timoteo vamos a ver quiénes son las verdaderas viudas porque vamos hay gente que se ha hecho pasar aquí aquí en esta congregación si es que yo soy viuda etcétera no pero usted esto y el otro tantos años tiene usted y ha hecho usted de esto el otro etcétera ciertas características de acuerdo ahora el 25 cuando prestares dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como como logrero como logrero ni le impondrás usura a ver todos amén no se eso perdón no se pueden cobrar intereses pero si hay que fijar un plazo de cuando pagas de acuerdo o de cuando te pagan vamos al salmo 15 por favor amados ajín vamos al salmo 15 vamos al salmo 15 en el verso 5 salmo 15 verso 5 cuando lo tengan me dicen un homen entonces los mishpatín son para cosas seculares y también lógico espirituales pero de un carácter social o sea con el contacto con la comunidad israelita salmo 15 verso 5 quien dio su dinero perdón quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás a ver todos el 5 amén ahora vamos otra vez a éxodo amados ajín por favor 22 verso 28 22 verso 28 amén si ahora dice aquí no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo a ver todos amén eso es ahora maldecir es maldecir anótenlo mal hablar o hablar mal de alguien maldecir es hablar mal desearle mal desearle una enfermedad decir que se pudra es totalmente demoniaco maldecir hablar mal de alguien y entonces dice aquí ni a Elohim ni a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo no injurarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo entonces no maldecir anótenlo a los líderes que el eterno ha puesto porque en sí se está refiriendo en los jueces si nosotros decimos Elohim no maldecir a Elohim ni al líder ni a Elohim ni al líder y es lo que hizo los Benéis Israel murmuraron contra Yahweh y contra Moshe ¿te acuerdas? ¿sí o no? sí llegaremos a números primeramente el eterno ahora una 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 atención por favor para todos allá y acá no hables tu roe a lo mejor tiene muchos defectos como yo no hables mal de él no sea que la maldición se revierta o sea que el príncipe es un líder que el eterno puso se acabó si hace mal las cosas o vamos que tenga defectos etcétera porque otra cosa es el pecado intencional o sea lo que decíamos el pecado voluntario pues eso lleva a muerte ¿no? entonces todos todos tenemos defectos pero no hablar mal de el que al que puso el eterno ahí esto no es una justificación para que los roina hagamos lo que se nos pegue la gana no sino para prevenir al pueblo y que la gente no se no la maldición no se le revierta ¿de acuerdo? ¿omén? 23 1 si lo tienen no admitirás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso a ver todos ¿omén? no seguirás a los muchos para ser mal ni responderás en litigio inclinándote a los más o sea a los muchos para ser agravios a ver todos ahora aleluya ahora el eterno puso esto por algo se lo dictó a Moshe anota esto en tus apuntes como en el caso de Yahshua Hamashiach como en el caso de Yahshua Hamashiach hubo testigos falsos y después un grupito encendió a la multitud no a todo el pueblo de Israel porque en sí las multitudes lo amaban a Yahshua y el pueblo lo seguía y muchos líderes no estuvieron de acuerdo con todo lo que pasó entonces no porque haya muchos tienen razón o sea no tienen esa idea porque mucha gente dice si son muchos ellos tienen la razón no no porque sean muchos tienen razón puede ser un grupo pequeño que tenga la verdad y aquí estamos la Torah no hay más verdad aleluya entonces porque si eso fuera entonces pues te irías al mundo los demás tienen la razón no, no es así ahora a qué se refiere todo esto anoten los apuntes no perviertas la justicia no perviertas la justicia con falsos testigos etcétera etcétera no perviertas la justicia recuerden lo que sembramos eso cosechamos hace mucho tiempo conocí a una persona que sirvió de testigo falso él me lo contó porque quería yo bueno quería liberación entonces oiga sabe que yo me enteré que usted hace liberaciones sí pero no en la forma que tú crees no es que yo fui testigo falso etcétera y encarcelaron a un muchacho que terrible eres eres de lo peor no pasaron ni dos días y otro testigo falso lo acusó a él de otra cosa y él también a la cárcel o sea es terrible porque lo que lo que se siembra se cosecha entonces no perviertas la justicia de acuerdo si lo anotaron a ver léelo por favor ese es el punto número uno que estamos hablando que está hablando perdón la Torah acá y el dos es no perviertas la justicia porque sean muchos aleluya amén no perviertamos la justicia porque sean muchos entonces si son la multitud entonces si se vale no eso es de cobardes aleluya ahora amados ajín vamos al cuatro y al cinco de acuerdo si sigues con fuerza si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo a ver todos el cuatro y el cinco amén amén ahora todo esto ya está administrado en los cinco libros de Moshe tanto en video como en audio pero lo que yo quiero llegar es a esto está claramente que si es nuestro enemigo aún así lógico ahorita voy a hay excepciones donde hay gente que nos quisiera matar no eso es otra cosa vamos por favor para que le entendamos mejor a Mateo Matillajus 5 43 vamos para allá al 48 vamos para allá amados ajín con gozo con fuerza con ánimo aleluya Mateo 5 43 al 48 bendito es el abacadús amén a ver dice así oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo entonces Yahshua está diciendo oíste que fue dicho pero no está escrito en la Torah o sea tú oíste que fue dicho pero eso son tradiciones de los hombres pero no está en la Torah a ver aclárenlo en sus apuntes o en su tanar oíste que fue dicho amarás a tu prójimo a tu prójimo perdón y aborrecerás a tu enemigo no pues eso no está en la Torah si o sea que eran dichos rabínicos o de los líderes etc amén si ahora puedo continuar puedo continuar oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Abba que está en los Shamaín que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amas a los que os aman amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los goyim sed pues vosotros perfectos como vuestro Abba que está en los cielos es perfecto oísteis que fue dicho entonces que es tradición pero es una tradición mala es una tradición mala porque no está en la Torah de acuerdo entonces cada vez que Yahshua es que hay que estudiar mucho el Brijadashah porque si no entonces ahí ya están los resúmenes en la página Gozo y Paz desde hace mucho tiempo ahora vamos a ver que dice la bendita Taná vamos a proverbios ya vemos que dice la Torah la Torah dice ayudarás a tu enemigo si ahora vamos por favor a proverbios vamos para allá proverbios 25 vamos para allá amados Ajim proverbios 25 en el verso 21 25 21 si lo tienen otra cosa es lo que yo dije si no cortaba yo una pierna entonces la persona moría si si hubieran dejado vivo al que seguía trasgrediendo recogiendo leña al rato todo Israel se iba a perder eso es otra cosa amados eso es otra cosa 25 21 si el que te aborrece tuviera hambre dale de comer pan y si tuviera sed dale de beber agua a ver todos el 21 omen hace poquito con unos amados ajim estuve recordando esta cita vamos a romanos 12 verso 20 vamos para allá romanos 12 verso 20 y ya llegaremos ahí si lo tienen vamos para allá rápido pero si búsquenlo todos 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 después llegas a dormir 18 horas si quieres ahorita aleluya romanos 12 verso 20 si lo tienes así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y que es eso como es eso ahora doy dos explicaciones la primera es falsa entonces para que nos lo explica para que no vayas a caer en eso había un rito egipcio que se ponían o sea ponían una especie de charola y ponían carboncillos y invocaban a cuanto diablo querían etc eso es otra cosa no tiene que ver nada a eso hago la aclaración porque en algunas biblias así tal cual dice es esto y esto no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver eso lo que está diciendo aquí si tú haces eso harás que la cara le arda de vergüenza a tu enemigo y tal vez se convierta aleluya entonces anótenlo harás que la cara le arda de vergüenza es como dar una cachetada con guante blanco si harás que la cara le arda de vergüenza porque en algunas biblias hay cada cosa ahorita que acaban de anotar harás que la cara le arda de vergüenza amén y entonces dice Shaul aquí está enseñando un rito egipcio te imaginas un judío haciendo eso lleno del Raja Codes me he encontrado con esas traducciones y no, no, no entonces a ver cuando un enemigo te hace esto tú le haces el bien se va si es que tiene algo de educación también tiene que ver mucho los principios pero se va a poner rojo de vergüenza de que tú eres bueno y él no tan bueno y tal vez el eterno tenga Rahem y lo alcance te voy a poner un ejemplo es es claro esto los vecinos por ejemplo no estoy hablando de mis vecinos en personal mucha gente barre va barriendo va barriendo su banqueta y le echa la basura al que sigue y ahí la deja ¿qué va a hacer el otro? echar otra vez la basura a tu puerta y al rato eso se aumenta y al rato van y sacrifican un guajolote llamado pavo y entonces pero lo sacrifican para ya sabes a quién y entonces lo dejan a la puerta etcétera y se va aumentando hasta balazos y muerte ahora ¿qué pasó con una persona? una persona buena le llegaban y no nada más le le colocaban la basura sino costales de basura los vaciaban a la puerta de su casa no como brujería solamente como maldad vamos a suponer entonces este vecino no respondió con lo mismo él uno de esos sacos los vació a donde debería la basura y y y y puso una bolsa limpia adentro y puso buenas frutas etcétera etcétera tocó a la puerta de su vecino y le dijo aquí le traigo esto y entonces el vecino iba pensó que era la misma basura iba a reaccionar mire téngalo como un regalo yo lo bendigo en el nombre de Dios no conocía el otro ascuas de fuego sobre su cabeza le ardió la cara de vergüenza ahora esos dos vecinos aquí están ahora y son mesiánicos aleluya bendito es el abacados bendito es Yahweh el eterno quiere que actuemos así por eso es la el dicho de Yahshua las palabras benditas de Yahshua que la Torah viviente oíste que fue dicho pero eso no es así que entonces nosotros nos basamos a la Torah ahora mira la idea de hacer estas cosas es que la gente lo que está diciendo aquí Shaul es que la gente reaccione y tal vez ya no sea enemigo entonces pase de malo a bueno vamos entonces a seguir con Shemot Shemot no vayas a andar después investigando ay quién le daría la voz eso no funciona por favor deja el chisme de acuerdo 23 verso 12 de Shemot éxodo 23 verso 12 recuerda vamos en la parasha ¿cómo se llama esta parasha? amen verso 12 seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero a ver todos amen ahora ¿de qué se trata aquí? es cumplir el mandamiento es cumplir perdón el mandamiento pero es renovar las fuerzas anótenlo ¿acaso el roe renovará sus fuerzas? los amados aguín de Jalel poniéndose hasta morados con la trompeta ¿acaso será descanso? sí para el alma porque salimos renovados tal vez salimos cansados físicamente y los levitas dice Yahshua Hamashiach trabajan en Shabbat pero no lo transgreden sí porque en lugar de estar leyendo aquí yo podía estar en mi casa acostado escuchando Jalel aleluya y sí es Shabbat pero sale uno uno reforzado renovado en el alma es que el salmo es cierto todos los salmos son ciertos son ciertos el salmo 19 tu Torah a ver vamos para allá para que lo leamos benditos el 19 salmo 19 vamos para allá salmo 19 verso 7 cuando lo tengan me dicen un homen la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma sí convierte el alma sí pero la traducción más correcta es restaura el alma entonces es que convierte es como si alguien peca y entonces ya se convierte pero restaurar es la palabra más correcta porque restaurar es que no somos pecadores ya no pecamos decimos no al pecado guardamos Torah escuchamos palabra y nos fortalecemos nos restaura sí o no es muy diferente de convierte a restaura si lo lees como convierte sí está bien pero si lo lees como restauración es mejor es lo correcto de acuerdo sí amén ahora vamos a Isaías vamos para allá Isaías 56 vamos para allá aleluya vamos para allá entonces si renueva las fuerzas renovamos las fuerzas en espíritu por eso podemos aguantar muchísimas cosas en la semana no es que vengamos a cargar las pilas eso sería irreverencia no es que es el Raja Codes que nos da la fuerza si tienen Isaías 56 así dijo Yahweh guardad derecho y haced justicia justicia porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse y eso ya está muy dichoso el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza que guarda el día de reposo el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal aleluya porque es muy importante guardar las manos amén y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo me apartará totalmente Yahweh de su pueblo para los que no son Israel ni diga el eunuco hoy aquí yo soy árbol seco porque así dijo Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá el alcanzar a los bohim y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi cadosh monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios recuerda lo que platicamos de Itro serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos aleluya y ahora que entremos al estudio del Betamidash o del Mishcam dice Yahweh el Adom el que reúne a los dispersos de Israel aún juntaré sobre él a sus congregados y se está cumpliendo acá todas las bestias del campo todas las fieras del bosque venid a devorar sus atalayos son ciegos y aquí ya está reprendiendo todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar son olientos los echados aman el dormir y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado venid dicen tomemos vino y embraguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente por un lado está la edificación y por otro lado la reprensión para los necios vamos a Shemot 23 aleluya entonces en esta congregación seguiremos esforzándonos empezando por el roe todos los demás ajín etcétera poniendo esfuerzo Éxodo Shemot 23 verso 13 si lo tienen y todo lo que os he dicho guardarlo y nombre de otros dioses no mentaréis ni se orará ni se orará de vuestra boca ver todos el 13 o men los profetas mencionaron nombres de dioses pero no para adorarlos sino para enseñar al pueblo sino entonces de donde aprendimos tantos nombres sino en la misma Tanaj la cuestión es no mencionarlos para adoración ya vemos muchos ejemplos Val Valpeore o por ejemplo etcétera etcétera no quiero mencionar pero vamos para enseñanza para enseñanza si se puede adoración lógico no y entonces ya les he ministrado que muchas veces hay gente que cae en un legalismo y dice aquí no se mencionan palabras vanas o palabras más bien paganas si está bien y les decía yo que estaba comiendo con alguien así y él me dice no quiere usted pan no le voy a pensionar una palabra pagana quien entendió no no entendiste no no para que mientes dicen no mentiras pan era un dios de que nación se los dejo de tarea anótelo estudiar aleluya entonces si esa persona dice no no aquí no se mencionan palabras así ya puro hebreo estamos aprendiendo de acuerdo ahora 23 14 tres veces en el año me celebraréis fiesta ya lo leímos ahora hay unas iglesias dije bien iglesias israelitas que dicen nada más nosotros guardamos estas fiestas y ya porque lo dice la biblia no pero son cantidad de fiestas bendito es el abacador esas fiestas son agrícolas por eso está diciendo tres veces esas tres aparte anótenlo así por eso está diciendo el eterno esas tres que son agrícolas tú las vas a guardar me vas a celebrar fiesta porque te doy de comer así de sencillo amén sí pero de inmediato viene la fiesta de los panes sin levadura guardarás y que de la fiesta de por ejemplo de Shabbat para empezar que es cada ocho días ahora el verso 19 y voy terminando verso 19 recuerden Sukkot para jubileo y ya estamos en los últimos tiempos y el próximo viernes daré una administración si el eterno lo permite por favor no dejen de conectarse amados ajín y avisen a otros es muy importante estar conectado los últimos los próximos días quien tiene Shemot 23 19 las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu elohim no guisarás el cabrito en la leche de su madre bueno ahora eso ya está administrado se los dejo de tarea sobre la segunda parte de este verso pero a lo que voy el eterno se enoja si tomamos las primicias si tomamos las primicias de algo se enoja y fuerte nosotros no debemos de tomar las primicias de algo si inicias un negocio el primer día o sea todo lo que ganas en el primer día es para la obra compra discos copia los temas regálalos saca apuntes de las páginas de internet de gozo y paz haz libros engargolados etcétera regálalos las primicias el eterno se enoja mucho ahora la primer ciudad que tomaron los Bené Israel fue Jericó y el eterno dijo no tomen nada ¿por qué? porque era la primera ciudad era la primicia anótenlo como un resumen a lo mejor tú ya te lo sabes y entonces Acam tomó un lingote de oro un manto babilónico y muerte porque era primicia era la primera ciudad entonces para los hermanitos nuevecitos que han preguntado ¿por qué se enojó tanto el eterno? porque nada más Acam tomó un lingote porque era primicia era la primera ciudad que tomaban no podían tomar ellos nada porque era primicia las primicias son de Elohim y Acam lo apedrearon y lo quemaron entonces cuando tú hagas algo un negocio nuevo etcétera etcétera tampoco le creas aquel que dice tienes que dar todo lo de la semana o todo lo del mes o hasta todo lo del año eso ya no es primicia ya te moriste de hambre es un decir no 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 es lo del primer día ¿de acuerdo? ¿sí? cierren su tanaj bendito es el abacados aleluya entonces si tú te diste cuenta los mishpatim bendito es el nombre del abacados nos sirven pasen por favor amados ají son mandamientos para para a nivel social lo que debemos de hacer esto simplemente fue un resumen quise ir un poquito más adentro pero ya está grabado y filmado en los cinco libros de Moshe ya quedó explicado verso por verso cuando menos capítulo por capítulo en sus ideas generales vamos a ponernos de pie amados ajím y debido a que más almas están naciendo nosotros vamos a seguir orando vamos a seguir ayunando vamos a seguir intercediendo y ahora los invitamos para que vengan a este Pesach porque lo digo en pleno Shabbat porque es una invitación de fiesta a fiesta vengan a la fiesta de Pesach es importante que todos estemos reunidos aquí orando no vamos a ayunar porque son fiestas y vamos o al menos en intercalo de los días y vamos a estar todos gozosos porque los tiempos ya son muy cortos Abba que la Torah penetre en nuestro corazón en nuestra mente como dice en los profetas Abba para que de esa forma podamos cumplir bien tu bendita Torah no transgrediendo nada Abba que la Torah no transgrediendo